Más pasada. Llevo ya muchos días buscando mis objetos perdidos y todavía no he recuperado ninguno. Acepto que la vida es una búsqueda constante, pero ya empiezo a estar hasta los cojones de ir de aquí para allá. A ver si de una vez empiezan a ir fiel las cosas. De cop xixela amb la lotca salta i troba les botes d'aigua. ¡Suscríbete al canal! El mirador de les roques punxents. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me estoy preparando para el salto más importante de mi vida Y gasto Muchos zapatos Tengo que llegar a mi país Y a mi país solo se puede llegar saltando Y para eso tengo que entrenar todos los días Tengo que saltar mucho Esta isla no es un lugar para mí Ya verás cómo lo conseguiré ¿Me pasas unos zapatos cualquiera? Si son de hombre, mucho mejor Los zapatos de mujer que llevan tacón no van muy bien para saltar por las rocas Me recorro toda la isla de punta a punta Salto a salto Y todos los zapatos que encuentro Aunque estén raídos, aunque estén rotos Aunque no tengan pareja, los recojo Zapatos de mujer, zapatos de hombre Pequeños, grandes Prácticamente todos los días me tengo que cambiar los zapatos Estos zapatos me los encontré el otro día Me llamaron la atención al ser rojos ¿Tú crees que irán bien para saltar? No lo sé ¿Te gustan? Voy a probarlos Igual son los zapatos que me llevan a mi casa ¿Qué tal me van? Yo creo que me van algo pequeños ¿Los quieres? A ver, pruébatelos, a ver si te caben Qué bien te sientan Son exactamente de tu número Es como si hubieran sido tuyos Bueno No voy a seguir saltando Adiós Adiós Lo importante ahora es que Por fin he recuperado un objeto Mis botas rojas de agua Es como si hubieran sido tuyos Es como si hubieran sido tuyos Un mundo frígue muy divertido Oye todavía me quedan muchas cosas por recuperar He anat tornant Un pot més largo És que vaig comprar Aquella caravara Y me'n vaig Y me'n vaig Un placer Y me'n vaig Un placer Un placer Un placer Un placer Junto a la mujer que no ve, encontrarás lo que buscas. Camina hacia atrás durante tres jornadas. Perfecto, eso migliora.